En la capital poblana, el alcalde Antonio Galifayat anunció que solicitaría licencia definitiva al cargo este 3 de marzo para competir por la aspirancia a la gobernatura. Debido a los tiempos que marca la ley electoral, le exigimos que renuncien antes al puesto y de manera definitiva para que dejen de utilizar recursos, el dinero de los poblanos para hacer campaña anticipada, el incumplimiento de sus 18 compromisos ante el notorio público. Han ubicado a Gali como un aspirante débil que no tiene palabra y como títere de Rafael Moreno Valle. Antes le advertimos a Gali que si pierde la elección estatal no vamos a permitir que regrese a la administración como ocurrió con Cavalán, Trahuys y el propio Mario Rincón. Por lo que exigimos, uno, que cumpla su palabra de cubrir su periodo de gobierno de cuatro años, ocho meses. Dos, audiencia pública para que personalmente nos detalle los compromisos que según ya cumplió y cuál ha sido el efecto real en lo social y lo económico en la población. Tres, transparente el convenio con empresas Aguas de Puebla. El Moreno Valle que saque las manos de la candidatura independiente, que respete ya a la sociedad. O sea, todo quiere controlar, ya puso candidato en el PRI, ya puso candidato en el PAN, le quiere poner candidato al PRD y bueno, es un verdadero, es lamentable pues que no se permita transitar hacia una vida pacífica y democrática en el Estado. Oye, Marco, entonces es el preámbulo de que vas a apoyar a Natere, generalmente. No, o sea, estamos discutiendo, viendo, dialogando cómo vamos a trabajar. Nosotros estamos muy claros y hemos ido platicando de tiempo para acá con los diferentes movimientos, sindicatos, organizaciones capitales que apoyan esta propuesta. Nosotros no estamos declinando en ningún momento. Queremos sacar un candidato de unidad. Independiente. Independiente. Queremos fortalecer a la ciudadanía. Queremos ir todos en un solo camino. Queremos la gobernanza para el Estado. 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 Gracias por ver el video.